El gobierno brasileño anunció el lunes que el presidente Jair Bolsonaro ordenó realizar las conmemoraciones debidas en los cuarteles por el 55º aniversario del levantamiento castrense que el 31 de marzo de 1964 instaló una dictadura en Brasil. Bolsonaro, un ex capitán del ejército, no considera esos hechos como un golpe de Estado. Él considera que la sociedad reunida, percibiendo el peligro que el país estaba viviendo en aquel momento, junto con civiles y militares, pudo recuperar y recolocar nuestro país en un rumbo que, salvo el mejor juicio, se hubiese ocurrido, estaríamos teniendo un tipo de gobierno que no sería bueno para nadie. Bolsonaro siempre ha defendido el régimen militar brasileño y, desde que llegó al poder, ha reivindicado también a otras dictaduras militares en Latinoamérica, como la del paraguayo Alfredo Stroessner y la del chileno Augusto Pinochet. En 2011, la expresidenta Dilma Rousseff, torturada durante la dictadura, ordenó a todos los brazos de las Fuerzas Armadas a suspender cualquier actividad que conmemore ese régimen. Según la Comisión Nacional de la Verdad, durante la dictadura brasileña hubo 434 asesinatos cometidos por cuerpos represivos, así como de centenares de detenciones arbitrarias y de opositores torturados.